¡Sí! ¡Loreta Leado del Mundo Unido! Le damos la bienvenida al hogar geriátrico, mis últimos paros. Un hogar geriátrico comprometido con la causa social. Somos expertos en paros porque casi todos los viejitos sufren del corazón. Y somos expertos en paros porque casi todos los viejitos consumen borjón. Y ahora tengo el gusto de presentarles al Lenin de las Ancianidades. Al Karl Marx, de los Pati Arrastrados. ¡Aquí está el fidel de los culifruncidos! ¡El camarada Tarcicio Maya! ¡Bravo, Tarcicio! ¡No, no, 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 chiflis, hermano! No, de verdad, volvete en serio. ¿Por qué es la presentación tan mala, hermano? No, 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 no. Métele, métele pasión, métele, métele moral, hermano. Pero, acuérdate que esto después queda grabado en el Posca, hermano. Os he dicho, como le diría ayer a Calderón al novio. Hácele bien que nos están grabando. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Aquí le pasa? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Respete! No, no, primera recomendación. Cierra el balcón. ¿Cómo? Polarice. No, pero, o sea, en seriedad, hermano, no, ahorita, no, en serio, hoy no, sí no, porque hoy vengo más preocupado que un daltónico desactivando una bomba, hermano. ¡Uy! A ver, uy, no. No, no, no. ¿Qué cable corto? ¿Y qué es lo que lo tiene tan nervioso? El rojo, el rojo. ¿Qué es lo que lo tiene tan nervioso? A ver. Cabrito. ¿Cómo que? Oye, oye, oye. Las otras preguntas, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero qué? Con esto, con esto, con esto del paro nacional. Tengo varios viejitos diciendo que quieren salir a marchar el 28 de abril, hermano. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ahí tengo a un vergardo que quiere volver a salir este año, que porque el año pasado se fue a la plaza de Bolívar con una bandera de Colombia amarrada en la cintura. Sí. Y lo devolvieron porque la bandera sí la podía entrar, pero el palo no. Ah, lo devolvieron por eso. En cambio, don Geinaldi, don Cacaroncio, sí están listos para las manifestaciones. ¿De verdad? Uno va a ir disfrazado de edificio y el otro de estación de Transmilenio. No, un momento, uno de edificio y otro de estación de Transmilenio. ¿Cómo para qué van a hacer eso? Para que les den palo a ellos. Oiga. ¿Qué le pasa? Ya sepa, ¿qué cosa? Lo voy a sacar, lo voy a sacar. No, no, no. Lo voy a sacar. No, no, no. No hay derecho. No están permitidas. No, no lo saben. No, a él, a él, a él. A él sí. Ah, bueno, se me sé. En el balón. Ahora no. No me hagas marchar. No me hagas marchar de aquí que no están permitidas las marchas. A ver. Veo, otro que se va a ir a marchar es el viejito leprosito, don Lepromuseno. Oye, ¿qué le damos así? No, pero no, sí, no, pero el señor, no, pero el señor es muy hipócrita, hermano. Muy hipócrita, pero ahora es muy hipócrita. ¿Por qué? Porque tira la mano y esconde la piedra. Respete. ¿Y tira? No, mamá, no le den gasolina a la grosería y a la burla. No, 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 no. Qué tira. Así no se dice. Tira la piedra. ¡Ya entendí! Qué mal. Ahora sí, ahora sí lo vamos a sacar. Sal, 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 sal. ¿Cómo dice? ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? No, no se va. No, no se va. Tarcicio, Tarcicio, está tocando con la manito de donde produce. Tarcicio, Tarcicio, respete. Ay, Gordi, déjalo entrar. No, no, ni bien. Ay, Gordi. Se burla de la gente. No se burla. Abrime que me coge la marcha. Tarcicio. Abrime que me coge la marcha. Pero no se burla de la gente. ¿Qué es eso de que tira la mano y esconde la piedra? Eso no es bonito. Igual él no nos está yendo porque ya le cayó la oreja. ¿Qué le pasa? No más, Tarcicio. Eso no es bonito. Entra. Eso lo entré. Bueno, entra. O pendedor, o pendedor. Bueno, o pendedor, pero sin burlarse la gente. ¿Eh? Se puso a echarle esa lanza en coche y le dio la mano. No más. No más. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Espérense. Espérense. Eso no es chistoso. A ver, relaja, hermano. Todos se le ríen. Gasolina para la grosería, para la burla. Es que a ella le gusta la gasolina. No es eso, la gasolina de la burla. ¿Ahorito? ¿Qué? Que pesar de donde promocionan, de verdad, ustedes burlándose. ¿Qué? Ahorito, ahorito, ahorito. No, no, no. Ahorito, ahorito. Don Posillón. Se llama así, Posillón. No. Sí, señor. Posillón, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir Posillón, hombre? ¿Por qué? A ver, Posillón. Posillón. Porque uno de los requisitos es usar tapabocas y él no tiene de dónde colgarse. Ay, no. Está fatal usted hoy. Está burletero fatal. Pero, 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 yo te cuento anécdotas, hombre. Anécdota no es anécdota. Se le ve ese tapabocas todo la diagua, hermano. Ok, pues. Ya, no me escriba más. No se burle la gente. No, 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 no. Fatal. Fatal. Como una chupa de baño. No más, pero, ¿a usted qué le pasa? Con una chupa de baño. No más. No más. Incluso ya pensamos ponerle un tornillito, pero no, no, no. No, ya. No, no, no. Terminó. Ya, finalizó el tema. Que no más. No, no, arreglaste, ahorita. No, no, hombre. No, ahorita, ahorita. Y ustedes ahí en el control máster y allá los de la redacción, no se le rían. Están dando gasolina a la grosería. Ahorita. No, no, bueno, 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 bueno. ¿Qué es eso? Te tengo, pues, una primicia. ¿Qué es eso? ¿Qué primicia? ¿Qué es eso? ¿Quién hacía así? No, pues, ¿se metería el programa del presidente o qué es eso? No, no, a ver. Tarcísio, respete. A ver, ellos por rating hacen lo que sea. Otro, otra, este sí es primicia. A ver. Otro que fijo si va a ir al paro. No sé si te he hablado de lo mejor. El viejito que corre mucho. ¿Qué corre mucho? Sí, el viejito que nunca lo agarra la policía. Ah, no, no, ¿y cómo se llama él? Don Espí Gonzalo. Ah, va a todo. No. ¿En qué? A ver. Van a cerrar esto. Si no. Nos van a cerrar esto. Quietos. ¿En qué trabaja? Espí. Espí Gonzalo. Él ahora, él ahora, él ahora es Rappi. ¿Rappi? Montó su, montó su, montó su negocito de mensajería con otro viejito que se llama Federico. ¿Federico? Pero, pero nosotros de cariño le decimos Fedes. Claro que, ahora es que hoy es viernes, hermano. Hoy es viernes, hermano. El negrito de arroz. Bueno, pero ese es el día previo a la marcha, pues, que también hay que celebrar. ¿Qué está haciendo? Amarillelo. No, hombre. No, hombre. Ay. Ay. Ay, huele madre. Salud. No, hombre, pero yo también voy a ir a la marcha porque soy muy preocupado, pero muy, 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 muy preocupado con esta reforma. Ay, sobre todo ahora que me voy a meter en una deuda, hermano. ¿Así? La deuda más grande en la que me he metido en la vida. No le creo, va a invertir. Qué bueno. Eso sí, lo felicito, una deuda, invertir, tener patrimonio, de verdad lo felicito. Sí, gracias. ¿Qué va a ser? ¿En qué se va a meter? Voy a contratar a Natalia Bedoya para que me organice las reuniones. Uy. ¿Quién es Natalia Bedoya? Le faltó la liendra. Si quiere volvemos a hablar de la liendra. No, no, no. Ya, ya. Bueno, pues, si tienes liendras puedes contarnos tranquilamente. Ayer con la liendra hasta Suso me llamó. Están llamando que quiere Natalia Bedoya. ¿Quién quiere Natalia Bedoya? A ver, expliquemos. Natalia Bedoya. Natalia Bedoya. Es la que le organizaba reunión al Misterio de Interior. Es una de las líderes de las redes sociales que trabaja muy de cerca con la parte política y el partido político del expresidente Uribe y del presidente actual. ¿Cuánto cobra? ¿Y no deben ser Gordi? ¿Y cuánto cobra, Gordi? Hubo una denuncia en las últimas horas, como les hemos contado, por algunos contratos con el gobierno nacional. ¿Y cuánto cobra? No, pues, de 15, 20, 5, 10 millones. Ah, y por los anuncios. ¿A qué le ha llegado a Oscar Ibarra? ¿Qué le pasa? Espere, 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 penalti, 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 señor, penalti. Minuto 5. Yo no fui, yo no fui, juez. Casi, fue casi, casi, Tarcicio. Minuto 58 en Brasil. Hulk, ¿recuerda esa dupla con Radamel Falcao García en el Porto? Verde, Hulk. Más o menos, este por lo menos, no es verde. Hoy está de rayas blancas y negras. Le ganó el balón a Graterol, el arquero. Salió, lo derrumbó y el arquero, el árbitro, Posto Hitch, decreta penal para Vineiro. Minuto 58 de juego. Va a cobrar Hulk, el mismo afectado. Está frente al arquero Graterol. Pierna izquierda, arranca Hulk y gol de Atlético Mineiro. Minuto 58, gana el equipo brasileño 1 por 0 a la América de Cali. Ahí va perdiendo el América 1 por 0. Ya lo dijo Sebastián. Gol de Hulk, se puso verde y todo. ¿Qué le pasa? Bueno, estamos hablando que usted va a contratar a Natalia Bedoya, la influencer, que ha recibido algunas críticas, ha sido tendencia en las redes, porque tiene algunos contratos con el gobierno, pero han dicho, señor. Entonces usted la va a contratar. Íbamos que nos estábamos riendo. Vamos a retomar ahí. No más, ni va a ir con la oreja. No más. No más con la oreja. El señor le chupa. No más. Pero ayer que estaba yendo la reina del flow. Del flow, muy buena. Esa mamacita. No, muy buena la novena. No, pero me distraje. Oye, no, hermano, el colmo, hermano, que me chiven, hermano. Yo mando a hacer un jingle. Jingle. Contrato al señor César Escola para que me haga un jingle, hermano, original para Tarcicio. Sí. Hermano, y me lo piratean, hermano. ¿Quién se lo pirateó? Y ahí te vi, ahí te vi. ¿Cómo que quieren? Escuche. ¿Qué? Escuche la versión original. Escuche. Laauen. Repa. La vejez. Tarcicio nos ve. La vejez. Tarcicio nos ve. La vejez. La vejez. Tarcicio nos ve. La ventaja es que Jorge sale en los Doge. Tú nos ves, Caracol TV Una campaña lindísima que hemos hecho con todo el talento La producción, mercadeo del caracol ¿Y este man viene a rogarse de hacer eso? ¿Qué le pasa? No, 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 no No, 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 no La vejez No La vejez La vejez La vejez La vejez Si es cierto que unos ahí, un Calero, un Ricardo Rego bailando, sí, pero no todos Pero no todos Pero no digas que le robe, hombre, esto es un jingle de solidaridad sostenible, Jorge ¿Qué le pasa? Tú nos ves, Caracol TV, señor Bueno, ya Bueno, hasta luego, señor No, Jorge, te vas a ir Ya te retiras No, no, no No, que ya, que hasta luego, usted No, pero ¿por qué? Cosa tan de bueno Corito ¿Cómo? Cosa tan de bueno Cosa tan de bueno Vale, por favor Ya te lo dirás para TV Corito, 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 Corito Ya Vamos a bien Cuentan todo Con los síntomas para saber si ustedes Se está poniendo viejo Puente se las arrugas Si para agacharse le toca en tres tiempos y despacito Claro Se está poniendo viejo Como el pilates Claro Cuentan se las arrugas y no se haga el pentejo Uno ya no puede y una sola Se me cayó la billetera y se quedó ¿No? ¿No? A tres pasos, despacito, se levanta y lograma Si cuando va a sacar el perro al parque Se emociona más usted que el perro ¿Cómo salen ahora con el perro? ¿No en cuarentena? ¿Qué manera de señores? Se va a dar de perros Y con el celular Sacan al perro del celular Querida amiga, tú, sí Tú que me escuchas Y tu marido saca al perro siete veces al día Dile que salga sin el celular Y verás que solo saldrá una vez Gol, 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 gol Gracias Jorge Yo sé que es un buen apunte Pero no está un poco No, hombre, gol Tarsi, qué pena me le meto en su prestigiosa sección Pero hay gol de Atlético Mineiro Está ganando dos por cero A la América de Cali Repite Hulk El excompañero de Falcao en el Porto Pierna izquierda y vence a Caraterol Se sigue comiendo las uñas don Ricardo Espina ¿Quién más está de los Avengers ahí? Porque si no me van a volver nada Pues le digo A ver, Tarcicio Ahorita, relájate No, relájate No, es que duble todo el mundo Si cuando cumple años Le ponen una velita de signo de interrogación En vez de números Si se pone nervioso cada vez que va a un restaurante Y en vez de carta le pasan un código para escanear ¿Qué hago con esto? Si de los artistas que escuchaban en su juventud la mitad ya se ha muerto y la otra mitad se aplica botox Si cuando va a hacer el delicioso la amante se pone baby doll y usted se queda con la misma pantaloneta del Santa Fe ¿Hola? Un saludo para médicos, enfermeras, personal del hospital, vigilantes, transporte, a toda la gente, hombre, un abrazo muy grande, aquí siempre tratamos de acompañarlos, y para saludar a unos viejitos, Jorge, que me reportan sintonía, a don Daniel, a don Daniel Escobar, viejito, ya con varios años en el hogar, al señor Carlos, nuestros amigos de uno, de las tiendas de uno. Y un saludo muy especial para doña Lorena Neira. Ay, muchas gracias, Tar, sí, qué sorpresa. También de los hogares. Que suene a regaño, que suene a regaño. No, los dejo con esta pregunta muy profunda. A ver, Oscar Iván, ¿por qué era que cuando ustedes los viejitos los afeitan quedan como unos hámster o me porté? Hasta luego, Tarquillo.